La república de Turquía, en su oficio de la oficina, a la república de la provincia de México. ¡Agracemos! ¡Agracemos! Aplausos Seguiremos en la actividad de comerciar, vender oro, con la transparencia y la legalidad de nuestros dos países. Nadie debe meterse en eso. Nosotros no nos metemos en el comercio que hace Estados Unidos o cualquier otro gobierno de ningún tema, de ninguna materia. Que nadie se meta en nuestras actividades económicas y comerciales. Venezuela lo que produce tiene derecho a venderlo en el mundo. La ronda de preguntas tiene la palabra el presidente de la República. Así que es muy mezquino que se pretenda con una sanción ilegal impedir que Venezuela produzca oro y lo venda al mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Venezuela no tiene derecho al desarrollo entonces. Por eso es que Venezuela es rebelde. Porque Venezuela dice, tengo derecho al desarrollo y lo voy a ejercer. Y vamos a seguir desarrollando nuestras relaciones con el mundo entero. Y vamos a seguir desarrollando nuestras relaciones con el mundo entero. Y vamos a seguir desarrollando nuestra relaciones con el mundo entero. Y vamos a seguir desarrollando nuestras relaciones con el mundo entero.